El foro insiste en que el bono de vivienda tiene que llegar a las familias más pobres del país. Ante esto, este martes le solicitaron al gobierno una serie de propuestas para identificar el mecanismo de seguimiento de los proyectos. El MAMI no aprueba ningún proyecto de vivienda, es una cosa muy contradictoria, que esté en fincas propiedades del INBU, y el INBU tiene 10.000 propiedades en el país. Revisar los proyectos que están en las entidades autorizadas, que son 68 proyectos por 68.000 millones de colonias, y los 14 proyectos que están en el MAMI, que deben de ir, por 11.000 millones de colonias, que deben ir a junta directiva. Las propuestas se las hicieron saber al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, al ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, y a la viceministra, Ana Cristina Trejos. La titulación de terrenos en la Carpio, los cuadros y el triángulo de la solidaridad también preocupa el Foro Nacional. Queremos analizar con mucho cuidado el tema de los grandes precarios, o sea, necesitamos titulación en la Carpio, necesitamos la Comisión Intersectorial en empurrar los cuadros, necesitamos que el gobierno entienda que queremos ayudar con el gravísimo problema del triángulo de solidaridad, que tiene desarrollo ordenado por la Sala Cuarta para el 15 de diciembre. Queremos ayudar para hacer llegar con más fluidez el bono a los territorios indígenas. El Foro Nacional de Vivienda se seguirá reuniendo con las autoridades en las próximas semanas.